Un hombre fue asesinado y otro resultó herido luego de que fueron atacados a balazos en la colonia Valle Soleado, en Guadalupe. De acuerdo con testigos, los delincuentes dispararon contra las víctimas desde una autoyeta en el que escaparon. Durante una visita a Cadreita, el gobernador Jaime Rodríguez señaló que la seguridad del municipio será zonificada para que el Estado tenga su área de vigilancia. La decisión ocurre tras una intervención estatal y luego del ataque a la casa del alcalde. La autoridad estatal activó la alerta Amber por la desaparición de una niña de 11 años identificada como Nicola Antonia Morales Terroso en Apodaca. La menor, que mide un metro cincuenta de altura, fue vista por última vez al salir de la séptima zona militar. Para evitar un incremento en las tarifas del transporte, el Estado ofrecerá a transportistas diésel más barato. El secretario general de Gobierno agregó que se reiterarán los permisos de importación de combustibles para que sean más baratos.